Buenos días, Carlito. Qué placer tenerte acá y que estés interesado en la movida que vamos a hacer. Bueno, Marga, contá un poquito. Sé que hay un proyecto también en conjunto de quienes hacen la salita Benjamín Nomeiváquín de empezar a hacer actividades saludables, ¿no? No sé, cómo caminar, trotar, actividad al aire libre, generar un espacio para entrar a moverse. ¿Cómo es esto? Contá un poquito. En la salita del Nomeiváquín, los agentes sanitarios, tenemos la posibilidad de trabajar en conjunto con distintas instituciones. No solamente la salita, sino estamos trabajando con la escuela 359, con el jardín, la junta vecinal, escuela número 18. Y nuestro trabajo es hacer prevención y concientización. Por eso es que hoy tenemos una gran movida e invitamos al profesor Nehman para que nos venga a acompañar siempre dispuesto a estar en esta movida que es importante. Esto que te decía yo de prevención es eso. Estamos invitando a toda la comunidad que el caminar al menos media hora todos los días es bueno para la salud. Bien, esto es un proyecto de trabajo que vendrá ya a futuro. Es decir, hoy comenzaría la iniciativa. Sí, hoy hacemos la apertura. Por eso es que se dice Bailanta Saludable. Y por eso es que estamos invitando hoy a todos a que vengan a participar a las 15 horas. Va a estar con nosotros el profesor Nehman. La doctora Castillo nos va a hablar un poquitito también de la importancia que tiene el hacer una actividad física, sobre todo para los diabéticos hipertensos. Es por eso es que estamos tratando de hacer la mayor difusión posible. Gracias por estar. Marga, me está diciendo que esto comienza a partir de la hora 15. Esa es una convocatoria aquí en la sala de Benjamín Nehomibáquín. Y actividad que habrá en el aire libre también está ya esa caminata que se proyecta con el profesor José Luis Neymar. En realidad, hoy hacemos la apertura y todos los viernes, todos los viernes de las 15 horas, hacemos una caminata. Es caminar, porque tenemos que respetar el paso a nuestra caminata, se agregan los abuelos. Así que algunos caminan un poquito rápido, otros más lento. La idea es caminar. Todos los viernes es lo que podemos llegar a hacer para concientizar. Sabés que hoy lo bueno que también va a estar con nosotros, Leo, más animando un poquitito, para que sí, para que tenga mayor alegría. Bien. Así que queda hecha la invitación a partir de la hora 15 acá en la salita. A las 15 horas. Lo primero que se va a hacer, la doctora Castillo nos va a estar hablando un poquito. Después sigue la apertura de José Luis Neymar. Y después seguimos con Leo más. Bien. Marga, te agradezco y estamos en contacto. No, gracias a vos, Carlito. Y ojalá puedan tomar conciencia y tomar toda responsabilidad de que caminar media hora es bueno para nuestra salud. No, gracias a vos, Carlito. No, gracias a vos, Carlito.